Gente, muy buenos días. Muchas gracias por participar de esta videoconferencia que pertenece a un ciclo del cual llevamos el segundo año. Y bueno, es un ciclo de videoconferencias donde presentamos los trabajos de los profesionales de Intabor de Nave o de nuestros compañeros de otras experimentales tal vez, o de productores. Y estamos, bueno, todos los jueves presentando estas videoconferencias a las 9.30 y en esta ocasión en particular tenemos la oportunidad como todos los terceros jueves de cada mes de contar con la participación de gente de Cambio Rural, que es un programa que tiene muchos años en Inta y tiene un equipo de trabajo muy interesante, muy lindo, especialmente en Intabor de Nave. Y bueno, ellos se van a encargar, especialmente un productor, Mario Schwin, se va a encargar de dar la disertación de hoy que tiene que ver con un planteo ganadero regenerativo, la mirada de Mario Schwin. La modalidad va a ser, como hacemos siempre, un tiempo para exposición, en este caso va a ser una pequeña entrevista que van a ser entre Mercedes Testa, que es la gente de proyecto, y Mario. Y luego va a haber un tiempo para intercambio, para preguntas, para compartir ideas, experiencias y demás. Así que bueno, yo los voy a dejar con, voy a encargarme de moderar, y los voy a dejar con Mercedes Testa, la gente de proyecto de Cambio Rural, para que inicien la videoconferencia. Adelante, Mercedes. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos, ustedes ya me conocen. En esta oportunidad me toca presentar a Mario Schwin, que además de ser un gran productor de la zona, es un gran amigo, así que muchas gracias Mario por otra vez abrirme las puertas. Hoy de tu computadora, un día del campo, de tu familia, de la producción. Voy a hacer una breve mención a él, y después vamos a ir a la parte más blanca de todo esto. Mario Schwin es un productor que hoy en día está en la zona de primavera del Instituto Coronel Suárez. Tiene 63 años, tiene dos hijos, y una gran mujer que lo acompaña. Y hoy nos va a contar un poco, no solamente acerca del planteo productivo, sino que vamos a indagar un poquito más en cómo fue todo ese camino recorrido. Así que, bueno, para comenzar, Mario, me gustaría que nos contaras cómo fue el origen de las golondrinas. Y con esto del origen, me gustaría que hicieras una breve mención a la aparición del apellido Schwin. En la zona que es un apellido muy conocido, muy multiplicado y renombrado. Muy importante, incluso, más que nada, en el distrito en el que estás vos. Así que, contanos cómo fue que apareció el apellido, y cómo fue el comienzo de las golondrinas. ¿Cómo surgen las golondrinas, Mario? Hola, buen día a todos. Gracias por darme la oportunidad de charlar con ustedes. Y bueno, el apellido Schwin arranca ya por 1877, 1878, cuando don Jacob Schwin Ball llega con otro grupo de integrantes descendientes de Alemania de Volga, Coronel Suárez, y donde empiezan a forjar un posible futuro del trabajo de la agricultura y la ganadería. Y donde, bueno, se fueron dando algunas cuestiones, una serie de pautas que empezaron a generar un crecimiento. Y donde, mucho tiempo después, vendiendo un pequeño campo de su propiedad, compra las golondrinas. Las golondrinas es un paraje de origen, una vieja estancia, cuyo casco hoy está en pie todavía. Allá por 1915 se hace cargo. Esa misma estancia había sido propiedad de Sisto Rodríguez, quien en su momento había sido intendente de Coronel Suárez. Y bueno, la forma de llevar adelante una producción y el afán de querer crecer en la ganadería, lo lleva a importar un toro shorton directamente desde Inglaterra para cruzar con su hacienda. Y al poco andar empezó a acodearse con las grandes cabañas del país y empezó a vender su producción. Fue ahí donde incorpora su cabaña ovina Lincoln. Y bueno, fue creciendo y se fue formando ese gran renombre de Juín y de las golondrinas. Hasta que, bueno, en un determinado momento decide retirarse y le entrega el campo a sus hijos, lo cual a mi abuelo le toca la parte de las golondrinas. La cual sigue con la cabaña, tanto de shorton como de ovinos. Y es ahí donde más se profundiza todavía, porque todo el sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa es donde tenía la mayor afluencia de venta de productores y reproductores, perdón. Y es ahí donde se pone más fuerte las golondrinas. Bueno, después el tiempo pasó, se queda mi padre con esa parte, lo cual decide ya no seguir con la cabaña. Y bueno, después empieza una trayectoria diferente que, bueno, de alguna manera hoy sigue persistiendo. Buenísimo, Mario. Y contanos, Mario, ¿cómo era el planteo productivo cuando vos empezaste a hacerte cargo de las golondrinas? ¿Qué era lo que había? ¿Cómo era el planteo productivo? ¿Qué maquinaria? ¿Qué hacían? ¿Cuántos empleados contaban? ¿Qué tipo de manejo tenían? ¿Qué cantidad de animales? ¿Qué cantidad de hectáreas? Y bueno, en el inicio, cuando estaba mi abuelo, la producción era básicamente la cabaña, agricultura solamente para consumo interno, o sea que era prácticamente un campo ganadero. Después se siguió más o menos con la misma política, pero bueno, las distintas circunstancias quisieron que el campo cayera en manos de un contratista y bueno, la mejor parte del campo estaba bajo ese proceso y bueno, prácticamente la ganadería había desaparecido, había muy poco y bueno, después se empezaron a pasar algunas cosas que es la que a mí no me gustaban y es ahí donde, bueno, empiezo a pensar en una producción diferente, en algo diferente, no sé, no puedo explicarlo bien. Y cuando vos empezaste a hacerte cargo de ese planteo, entonces contaban con la cabaña uvina, la cabaña uvina y querés mencionarnos algo del planteo productivo que había el día que vos entraste. Cuando vos dijiste, bueno, acá está el circo, ¿qué tipo de planteo había? ¿Tenían empleados, por ejemplo? No, no, eso era una producción muy personal, prácticamente quedaban muy poquitas vacas y muy poquitas ovejas porque como te decía hoy estaba bajo la agricultura, o sea, la fiebre de la soja hizo que empiecen a cambiar muchas cosas y el inicio fue de una producción normal, o sea, lo que se daba en ese momento. Está bien. Bueno, María, más allá de que creo que todos están esperando que yo te pregunte acerca de cómo es el planteo productivo que tenés hoy en día y qué tenés y cuáles son tus ideas y a futuro, yo quiero detenerme un ratito en algo que dentro de los años que hace que te conocemos es el proceso, para mí el proceso que vos me contás siempre y que muchas veces nos mostrás de lo que vos viviste desde aquel momento en que recibiste ese planteo productivo hasta el día de hoy es un camino muy rico. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza preguntarte es ¿Vos te acordás qué fueron las primeras cosas que aparecieron en ese camino? Que a vos te alentaron a generar un cambio para una producción que te gustara más? ¿Cómo fue ese camino? Podés empezar donde quieras, pero se me ocurre preguntarte ¿Cuáles fueron esos cambios que a vos te hicieron pensar? No, acá hay mucho para hacer, acá puedo hacer un montón de cosas con gente que me vaya encontrando con nuevas ideas, ¿cómo fue ese camino? Y bueno, todo este proceso que se llevaba adelante, el de transformar un campo ganadero a agrícola no siendo realmente las tierras aptas para una agricultura brillante me había hecho pensar muchas cosas y aparte yo ya estaba bastante cansado de tener muchos problemas a través de la industria con los viajes y bueno, toda esa crisis del 2000, 2001 me había saturado de tal forma que, bueno, hablándolo con mi familia en un momento determinado decido tomar la decisión de de irme al campo pero ese ir al campo era no sé, un chino básico porque más allá de que yo me crié en el campo iba y venía dos o tres veces por semana pero no no estaba muy relacionado a lo que podía llegar a ser la producción más de lo que había visto y sabía lo que era una vaca y una oveja pero no mucho más allá así que en el 2004 en el fin de marzo, principio de abril siembro tres hectáreas de alfalfa como pensando en un futuro proyecto y el 9 de septiembre del 2004 decido desembarcar en las golondrinas con una idea un proyecto diferente la idea era ir al revés de todo lo que se estaba dando en ese momento que era precisamente la fiebre de la soja los campos alquilados a 200 dólares con una visión de no sé de buscar otra alternativa así que con cinco vacas tres hectáreas de alfalfa y 50 ovejas decido un desafío ese desafío era nada más y nada menos que producir, crecer, invertir y dos familias tenían que vivir de esas 104 hectáreas así que empiezo a a producir como podía lo que tenía eran muy pocas herramientas un viejo tractor que era de mi abuelo que estaba arrombado en un galpón había que poner en marcha había que armarse de un montón de fierros y cosas así que cuando siembro mi segundo lote de alfalfa tengo un problema lo cual fui a una consultoría privada y lo primero que me dijo no, dejalo echale las vacas y después a fin de año le sembraba una soja y estaba bárbaro pero no era eso lo que yo quería no buscaba eso si bien había hecho un lote de soja pero no no era lo que yo quería y ahí es donde aparezco en el INTA lo conozco a Eduardo Zapereira lo llevo al campo y bueno y empezamos a charlar y ver y bueno todo el proceso normal de una discusión y a la vuelta del viaje me invita a participar de un cambio rural obviamente yo no tenía ni idea de lo que era pero bueno como no tenía nada que perder seguimos para adelante y así es como en el 2006 me incorporo a cambio rural y bueno donde no conocía un montón de cosas no sabía lo que era materia seca no sabía lo que era rinde de indiferencia aparte era un cambio rural de la zona más productiva de Suárez la zona del Hinojo ellos estaban a otra punta queriendo criar ovejas y vacas y los otros producían 4.000 kilos de soja pero bueno viste cuando arrancas para ir para otro lado siempre vas a estar solo así que bueno empezamos a hacer un montón de intercambios y cursos y viajes y bueno poco a poco se empezó a generar un montón de incógnitas porque discutíamos el porqué a veces de ir al revés de todo el resto si era realmente recomendable con qué posibilidad tenía de seguir adelante o posibilidad de crecer obviamente se puede imaginar lo que decía el resto pero bueno como buen alemán bien porfeado y con el proyecto claro y el paso firme seguimos adelante y fue así como empieza una como podría decir un nuevo sistema de producción que empieza a dar allá muy lentamente empieza a dar su fruto la incorporación de mucha gente de los grupos el contacto entre los grupos creo que es la parte que más ha enriquecido de este proyecto el participar de las jornadas de capacitación creo que es un un punto más que importante para destacar porque más allá de la capacitación creo que fuera de esa capacitación cuando uno se encuentra con los productores con los amigos o quien sea creo que esa es la parte más rica donde uno uno empieza a ver que del otro lado también hay un montón de gente que está tratando de llevar adelante una producción que no es la corriente porque son pequeños productores o porque le gustó o porque lo veo en algún momento y ahí realmente es donde más fuerza tomás y empezás a ver que no estás tan solo como pensabas y creo que el apoyo desde el INTA ha sido por demás importante porque más allá de tener contacto prácticamente diario con los chicos de la agencia siempre estuve abierta a todas las puertas a todo el INTA del país que gracias a las indicaciones y a veces a los puentes hechos por algunos profesionales he podido llegar a respuestas que bueno impensables realmente que creo que ese desafío estaba cubierto pero bueno había que encontrarle el novio para llevar adelante el negocio bueno Mario y muchos de los que nos acompañan hoy en ese proceso hubo un montón de charlas de invitaciones que te hicimos de puestas tiradas de los pelos voy a hacer cargo de algunas pero no de todas yo tuve la suerte de conocerte a vos en un segundo cambio rural en el que participaste y a partir de ahí forjar una vista y además admirarte mucho como productor y de ahí también la posibilidad de hacerte un planteo allá en en 2019 18 perdón que fue que fueras auspiciente de la primera jornada urbina regional del sudoeste querés contarle a los demás cómo se gestó un poquito toda esa idea que no fue mía en realidad fue un poco de todos y bueno la producción urbina siempre formó como quería en algún momento la parte más importante de de lo que fue la producción de las golondrinas más allá de que era una una producción que prácticamente había desaparecido creo que el volver a incorporarla y volver a formar parte era demasiado importante que era la posibilidad de lo que yo podía manejar cuya inversión era relativamente más baja y fue así como 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 se empezó a empezó a crecer y empezó a producir y no sólo lo que había sido una una gran cabaña de lana transformarla en una producción de carne porque había una una alternativa muy fuerte que se estaba dando en ese entonces y que bueno por distintas circunstancias la mayoría de la gente se había desprendido de los animales y no había un hueco que había que llenar todo eso empezó a generar muchas cosas la posibilidad de haber armado ese cambio rural donde todos los ovejeros opinaban y el contacto con el resto era súper importante en definitiva la oveja fue y sigue siendo la que paga los gastos la producción de carne ha cambiado mucho se ha generado mucha historia detrás de eso y así como charlando hoy empezamos a tirar las primeras puntas de la posibilidad de de generar una una jornada dovina del sudoeste y bueno entre charla va charla viene fue que en noviembre del 2018 se lleva adelante ese proceso pero como si fuera poco había un bichito que nos estaba picando y era la posibilidad de formar la mesa bovina del sudoeste y bueno hoy creo que logramos las dos cosas se ha podido hacer la jornada este ahora la pandemia ha impedido que esto se siga haciendo pero se hicieron dos jornadas en distintos lugares la mesa bovina se llevó adelante o sea que sería un un 100% de lo que habíamos planificado en un momento como un sueño bueno yo voy a agregar algo que Mario no está contando y es contarles el frío que hacía el día que en el puestito con la salamandra se nos ocurrió la idea de la mesa bovina y empezaron a surgir ideas y Mario es una máquina de producir ideas así que nosotros nos vinamos a tomar nota de todas esas ideas y de a poco empezamos a trabajar y ahora Mario te hago una pregunta en relación a tu producción bovina siguiendo en esta instancia del proceso todavía no llegamos al día de hoy ¿por qué el gusto por el cara negra Mario? ¿por qué el tipo de producción bovina que vos elegís hoy en día o qué es lo que buscas si querés nos podés contar qué es lo que buscas en tu producción bovina y bueno la la idea de salir de de la lana no era simplemente un capricho sino era lograr una muy alta producción de carne pero con una una precocidad sumamente alta así que ahí se fueron haciendo algunas cruzas con el texel con el frisón con el pan pinta y por último el cara negra o hamshai empieza a formar parte de lo que sería una gran historia pasado el tiempo empezamos a cruzar y empezamos a ver los resultados muy fuertes y era precisamente lo que nosotros estábamos buscando un cordero muy precoz de mucha carne muy bajo tenor graso y eso nos daba la posibilidad de de alguna manera cerrar un poquito el proyecto que al que habíamos apuntado esa esa posibilidad de tener ese cordero precoz nos daba nuevamente otra posibilidad de buscar la alternativa de crecer en animales porque porque con mucho menos forraje nosotros logramos mucha cantidad de kilos y es ahí como hoy contamos con 300 madres con dos pariciones una de de primavera y una con un servicio de primavera y un servicio de otoño y en prueba por segundo año una tercera aparición no porque haya sido una forma de de decir bueno salimos a lo loco a producir sino porque el mercado lo está pidiendo toda nuestra venta de la producción de carne de las golondrinas va a un mostrador y es ahí donde tratamos de trabajar para cubrir durante todo el año si fuera posible porque todavía no lo logramos la mayor cantidad de animales todo todo ese proceso hizo que tenga que colaborar mucha gente porque bueno Mario a las 8 de la mañana está parado arriba al teléfono llamando gente y consultando y mandando correos de la cual sos testigo y eso hace que se incorporen toda clase de 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 personas de distintas índoles y de distintos trabajos ya sea a través de la universidad a través de la escuela a través de productores privados toda la información que llega se tira al montón y se empieza a destilar y es ahí donde surge la posibilidad de resolver un problema que quizás hasta ahí era una incógnita obviamente de ahí en adelante se genera otra incógnita que también hay que resolver y bueno eso ha hecho la posibilidad de de poder contactarnos y y empezar a crecer en una forma más estacionada y más pareja bueno soy testigo de eso y creo que todos los que por ahí te acompañamos lo hacemos con mucho gusto porque creo que no hay nada que a uno lo pueda satisfacer más que un productor inquieto así que lo hacemos con gusto bueno ahora lo que quiero que intentes es describirnos luego de este camino recorrido de búsquedas de diferentes grupos de diferentes vivencias y un millón de personas que seguramente no vas a poder nombrar esta charla pero que yo sé que existieron quiero que nos cuentes y acá nos podés hacer una descripción si se quiere más detallada en cantidad de animales que tenés que producís cuánto de pastura de verdeo ovejas vacas qué tipo de animal buscás en ambas especies una foto actual del día de hoy de las golondrinas y bueno hoy la golondrinera está un poquito cargada este hoy contamos con 70 vacas en un servicio estacionado con parición en julio entre julio y septiembre en ese conjunto de vacas se se saca la reposición se vende algo al destete como para ir haciendo un poco de caja y el resto se destina a hacer un ovillo por encima de los 400 kilos la recría se hace sobre algo de forraje diferido de avena o avena con vicia después pasan a un rodeo de cebada y este año vamos a poner en marcha una modalidad diferente del engorde si bien va a ser como quien dice ni en parcela ni en corral sino algo algo que hacía mi abuelo cuando terminaba los toros para presentar en las exposiciones sería un bienestar animal relativamente bueno vamos a ver cómo sale ya hemos probado donde no va a haber barro donde no va a haber olor donde no va a haber contaminación de napas y donde todo el desperdicio animal lo vamos a incorporar al suelo y vamos a tratar de hacer algo algo diferente para ver si funciona eso nos ha permitido trabajar con un híbrido lo cual nos permite generar mucho más carne en mucho menos tiempo estamos terminando el novillo en aproximadamente entre 13 y 15 meses con 430 450 kilos de promedio que eso nos representa un número interesante porque relativamente tenemos una carga importante en animales pero bueno se puede se puede hacer el campo lo permite y básicamente trabajamos con verdeos de invierno de verano avena avena con vicia cebada cebada con vicia centeno lo que podamos incorporar en ese momento y en el verano se trabaja con sorgo forrajero y con sorgo diferido para el momento después del destete hasta que comienza la aparición todo eso ha generado una movida relativamente importante porque en muy pocas hectáreas hemos podido manejar mucha hacienda a raíz de todo eso surgen muchas incógnitas donde se hablaba que la parcela diaria no que el pisoteo sí yo fui un defensor desde el inicio de la parcela diaria y es así como surge dos estudios de suelo donde demostramos que la compactación si bien existe pero tampoco es tan como se dice y eso tuvo la oportunidad de presentarse a nivel nacional en un congreso en Córdoba y en Tucumán donde nosotros decimos que la compactación está dentro de los primeros tres a cinco centímetros y que después prácticamente desaparece porque las raíces que estamos incorporando todos los años hacen que ese suelo se empiece a emullir se empieza a abrir y empezamos a solucionar un gran problema que teníamos era precisamente el encharcamiento a raíz de todo este proceso un campo overo pasó a ser un campo de producción alta de forraje y en la parte ovina siempre con algunas inquietudes según Mechi logramos algunas técnicas viejas olvidadas en su momento que la incorporación del creep feeding o sea algo así como suplementación al pie de la madre lo que nos ha permitido generar una carcasa de animal muy buena un tenor graso muy repartido muy fácil de lograr y un animal muy bien terminado más allá de eso también incursionamos en un feedlot ovino en un momento en un proyecto dentro del cambio rural habíamos pensado en un feedlot colectivo como para que el grupo en un solo lugar pudiese terminar sus animales para después vender y bueno se fueron sumando otro tipo de cosas el manejo en parcelas diarias en ovejas que no es poco común el tratar de manejar el ovino en un pastoreo de sorgo que bueno lo empezamos a probar y funciona muy bien y me acuerdo que ese día que se me ocurrió la idea estaba sentado frente a la computadora un sábado a la tarde lloviendo y digo y a quien le pregunto porque no había posibilidad de ninguna información a nivel nacional internacional lo que había era muy poco se me ocurre llamar a una persona o sea le mando un audio a una persona que se había incorporado al sistema de las galondrinas hacía muy poquito y ya digo bueno en algún momento me contestará así que a los 10 minutos recibo un audio de vuelta donde me dice mira yo no te puedo ayudar pero tengo quien te puede dar la respuesta y llamalo ahora que te está esperando bueno eso para mí era más que fuerte así que hablo con este señor me da todas las instrucciones de todo lo que se podía hacer y cómo había que hacerlo y a la media hora tenía toda una bibliografía de todo el proceso de que se había hecho creo que esa es la parte más importante que hace el trabajo en grupo creo que esa conexión el apoyo de todo ese grupo de personas es tan o más importante que la producción misma porque a raíz de ahí se empieza a generar todo un enlace todo un proceso productivo diferente muy bueno bueno en realidad tengo un millón de preguntas pero veo que también hay algunas preguntas que se fueron haciendo a lo largo de la charla así que para poder cumplir con el tiempo estipulado yo voy a ir con la última pregunta que no quiero dejar de hacerte y después le voy a dar lugar a Nelson para que nos transmita las preguntas que se fueron mandando por el chat y la última pregunta mía tiene que ver con algo más personal me gustaría que que pensaras un segundito y pudieras aunque sea de manera espontánea decirme qué mensaje te gustaría darle a otros productores o qué mensaje te gustaría darle hoy a jóvenes productores que que pretenden meterle garra al trabajo al trabajo en el campo qué mensaje te gustaría dar no me la sé es muy fácil creo que todo todo este trayecto ha generado muchas cosas dentro de de un momento determinado el haber integrado cambio rural ha generado muchas expectativas y muchas cosas como fue así por el 2013 cuando a través de una pedida de datos de la Universidad del Sur empezamos con una forma una forma más profunda de hacer un pequeño análisis de ese pequeño análisis se hizo una bola de nieve que gracias a ese contacto ese proceso logramos que salgan 10 tecinas de las balondrinas cosa poco común y a través de un proyecto de Paula se presentó como si fuera poca cosa un proyecto en Montevideo Uruguay y otro en Portugal no sólo habíamos logrado crecer sino que habíamos logrado saltar el charco como se dice normalmente eso ha hecho que a través del tiempo se hayan ido agregando muchas cosas el trabajo ha sido más intenso más fuerte y cuando la universidad adquiere el módulo vino empezamos a trabajar todavía más fuerte y a partir del 2019 me incorporo como consultor a la Universidad del Sur pero no sólo las golondrinas han crecido en producción y a nivel sociedad sino también creo que ha crecido a nivel social haber tenido la oportunidad de presentarse como oferente ante el COPRET para lograr la pasantía de los chicos de la escuela agropecuaria donde las prácticas del último año hacen una parte en las golondrinas el aporte de la posible ¿cómo te podría decir? la posibilidad de darles un consejo enseñarles un sistema de producción distinta también con el apoyo de ellos se ha logrado una mano de obra que les sirve lo suficiente a las golondrinas como para seguir desarrollando ese proceso creo que toda producción diferente tiene un espacio toda toda forma de ir al revés no es simplemente estar viendo las cosas de otra forma creo que el apoyo está lo que uno quiere hacer existe solamente hay que encontrarle la forma de encontrarlo y tener quien te lleve de la mano para lograr ese proceso para eso creo que son las instituciones las que tienen que prestar ese servicio el contacto existe creo que hay mucha gente esperando y pensando qué hacer porque con una pequeña chacra que en su momento la alquilaban a 200 dólares la hectárea hoy eso no existe tengo amigos que han alquilado el campo hoy no pueden volver porque han vendido la hacienda los fierros y terminaron trabajando en la fábrica pensando en que algún día iban a poder vivir de campo hoy no lo pueden hacer y creo que eso es más duro que intentar una producción y fracasar el caerse muchas veces no significa ser malo creo que tiene más valor el poder volver a levantarse intentarlo y seguir adelante creo que el consejo que yo les podría dar o la forma de ver las cosas es nunca bajar los brazos lograr pensar buscar investigar y llegar a a plasmar un objetivo no importa aunque en ese momento sea loco creo que hay forma de lograr tener un objetivo claro tener la posibilidad simplemente de estar firme y nunca irse de ese lugar si bien a veces filosofamos y nos vamos y venimos y van a ver que todo ese proceso no solo es plata creo que la plata pasa a ser un factor más ese proceso necesita tiempo paciencia trabajo y al final plata y van a ver que es posible un proyecto distinto gracias maría no gracias a usted nelson te doy la palabra a vos a ver que tenemos de preguntas por ahí espectacular ese cierre ese tendría que ir al final buenísimo mario muchas gracias no al contrario por tu exposición bueno yo en realidad cuando hice la presentación omití decirles de que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y por si alguno no lo escuchó puede hacerlo ahora ya tenemos tenemos algunas preguntitas pero mientras más gente se va anotando con sus preguntas y aportes yo quería hacerte una preguntita como para romper el hielo Mario a ver si entendí bien vos tenés en el campo 70 vacas cuya producción buena parte la engordás la llevas a los 400 kilos así es bien y aparte de eso tenés 300 mables 300 ovejas si señor bien en cuántas hectáreas bueno el campo son 104 pero hay 8 hectáreas de monte y desperdicio normal de un casco viejo de las cuales hay alrededor de 15 hectáreas debajo con algo de agropiro un agropiro viejo que dependiendo cómo viene el año si viene muy lluvioso se inunda si viene muy seco no produce nada así que lo tomamos medio como con pinza pero también dentro de esa producción de animales hay 20 hectáreas prácticamente que se destinan a lo que sería la producción de grano para la terminación de los animales y la producción de rollos o sea que toda la ganadería se mueve alrededor de 60 65 hectáreas bueno donde hay hay una parte muy fuerte que bueno que no 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 hablamos que es la producción casi orgánica bajo insumo ecológica bueno como quisiera llamarle que es ese el llevar adelante ese proceso hizo que la producción de forraje se triplicara y es ahí donde salimos corriendo a buscar hacienda porque no sabíamos qué hacer con el pasto eso es posible y en esa foto ustedes lo van a ver el sorbo amarillito ese es el del vecino y el otro es el mío la condición corporal de los animales que hemos logrado ha sido gracias a eso pero el retorno más importante a través de todo de todo ese proceso ha sido lograr una condición corporal uniforme esa condición corporal a través del forraje empezó una una conversación muy profunda en la cual tuvimos la posibilidad de bajar la superficie y era precisamente el el haber logrado un manejo súper importante relativamente intensivo porque siempre falta un poquito más y eso hizo bajar la cantidad de hectáreas con alta producción de forraje y reservas que era la parte más importante creo que siempre la reserva es el plazo fijo del ganadero ya sea en rollo en picado en granos en años difíciles creo que esa es la posibilidad de sobrevivir gracias Mario la pregunta de Marcelo Míguens si si has probado el uso de maíces pero variedad no híbrido para uso diferido en lugar del sorbo no no lo o sea lo he usado pero para recría no para diferido básicamente trabajamos con sorgo granífero habíamos empezado con azucarados pero tenemos mucho problema porque se quiebra mucho se desperdicia demasiado bien yo como como aporte en realidad el que dio origen al uso de los sorgos como diferidos realmente fue el maíz variedad que hace mucho tiempo había un maíz que se llamaba colorado la holandesa y eso los productores mismos tenían la práctica sin este por por el mismo hecho de observar tenían la práctica de hacer pastadear los maíces diferidos después apareció el alambre eléctrico este y con el alambre eléctrico hubo quien se le ocurrió dividir estos maíces en parcelas chiquitas y esos mismos maíces yo he tenido la oportunidad de medirlo ya hace mucho tiempo de esto la década del 80 y daban en zonas semiáridas en zonas no tan ricas como las que vos tenés Mario alrededor de entre 450 y 600 raciones de vacas así que eso eso es lo que se sabe es seguro y a partir de ahí hay hay mucho después bueno como el sorgo en general en la zona semiárida tiene tiene más posibilidades sobre todo por el tema de la sequía de la resistencia a la falta de humedad se empezó a usar y a raíz de muchos trabajos que se hicieron en intagordenave se empezó a usar el sorgo diferido lo cual se potenció muchísimo más con la salida de estos BMR que se pueden comer todos que se podía comer toda la caña así que bueno es un comentario como para complementar la incorporación de los sorgos diferidos nos dio la posibilidad de lograr hasta 11.000 kilos de materia seca y lograr una carga instantánea de más de 700 vacas por hectárea que no es poca cosa claro claro y justo en una época donde que es generalmente la salida del otoño y el invierno donde más dificultad hay de producir forraje bueno hay un tema de calidad que habría que tratarlo en otro momento voy a transmitirte Mario ahora si tenemos varias varias preguntitas así que yo no me voy a dedicar solamente a transmitir las preguntas de parte de Ricardo Delgado quería conocer algún detalle de la cadena de comercialización implementada para la carne ovina bueno la cadena de comercialización sabemos que tenemos muy pocos frigoríficos en la zona que están habilitados para eso después se maneja relativamente normal con la venta hacia esos frigoríficos y en el caso nuestro exclusivo el tener la posibilidad de llegar a una única posición de venta que es una carnicería todo no sé termina ahí no hay mucho más que eso bien de Laura Oporto siendo en la actualidad la soja aún un boom productivo ¿cómo es actualmente la competencia con la linda? Entiendo en tu caso ¿no? No creo que el manejo que se ha llevado adelante ha superado el nivel de ingreso de la soja si tengo en cuenta la calidad de tierra que tengo creo que mi soja me daría mucho dolor de cabeza principalmente en un año como este lo he hecho en mi inicio y nunca he podido superar los 2000 kilos 2500 kilos si yo tengo un rinde de indiferencia de 1700 1800 kilos nunca voy a lograr hacer un mango lo que sí puedo hacer es ahorrar trabajo sentarme y criticar a ver cuando puedo lograr un mejor precio creo que el haber impuesto una cuota de producción por hectárea creo que eso es lo que ha hecho que trabajemos suficiente como para que la carne supere el precio de la soja y sí en un análisis que se había hecho si estamos por encima del ingreso de la soja bien marcelo miguel te comenta hablaron de una ganadería con bienestar animal lo cual es excelente para que se me escapó de la pantalla la pregunta que iba haciendo acá acá la tenga disculpenme un cachito ahora sí hablaron de una ganadería con bienestar animal lo cual es excelente complementan con mediciones de carbono total en el suelo infiltración y demás parámetros como para ir midiendo la regeneración supongo es pregunta ¿entendiste Mario? Sí este es un proceso que recién se va a iniciar la posibilidad de ese manejo distinto ha hecho que el suelo haya cambiado mucho y haya una reserva de agua muy importante ese bienestar animal se ha transformado en una producción de kilos de carne extra y como decía hoy el tener la posibilidad de estabilizar la condición corporal de los animales durante todo el año ha hecho que tengamos muy buenos índices de preñez muy buenos destetes que hemos ido mejorando año a año y por consecuencia la terminación de ese animal también ha sido mucho más rápido y mucho mejor bueno Jorge Bueno es el jefe de la agencia de INTA San Javier en Viedma y te pregunta o nos pregunta o les pregunta ¿han pensado en la producción agroecológica? Estamos camino a eso todo todo este proceso de bajos insumos o de que lo llamamos después empezó allá por el 2007 2008 donde en una reunión de cambio rural yo le explicaba a mis compañeros que era lo que estaba haciendo y cómo lo hacía y donde empezó una conversación muy fuerte entre forraje animal y quien les habla donde yo decía que en ese momento todo ese desperdicio animal se iba a transformar en el momento de la incorporación en el abono para el próximo cultivo que venía detrás obviamente que estaba filosofando porque estaba totalmente en una nube en ese momento no tenía ni idea dónde iba a llegar y mucho menos hoy contárselo a ustedes empezamos a generar una conversación profunda en el sentido de que había una posibilidad de generar ese cambio pero ese cambio no sólo se producía a través de una parcela a través de ese desperdicio sino que también después a través de una sugerencia de Eduardo de lograr una máquina de directa empezamos a mejorar ese sistema fue ahí donde empezamos a tratar de bajar el nivel de maleza esa baja de nivel de maleza hizo que sigamos un poquito más profundo y empecemos a analizar la posibilidad precisamente en este momento después de unos cuantos años el año pasado empezamos a diseñar una especie de prototipo que nos podría llevar al cero uso de herbicida y el 30 de abril de este año cumplimos un año en cero insumos químicos en las golondrinas no sé si lo vamos a poder seguir llevando adelante lo estamos probando funciona empezamos probando con un sorgo que es el cultivo más difícil logramos hacer un sorgo en directa de cero insumos los otros tuvieron la aplicación de este prototipo que funcionó muy bien si bien lo estamos corrigiendo mejorando ya lo desarmamos cuatro o cinco veces y lo armamos de vuelta porque hay que corregir algunas cosas y eso nos ha permitido bajar de un gasto de 25 dólares por hectárea solamente a cuatro entonces para una pequeña producción ese salto de ahorrar 20 dólares creo que es es importantísimo de Lautaro Abraham ¿por qué se terminan los animales con grano? ¿es por rapidez? ¿es más económico? y bueno hay una una necesidad hacia fines de año de cubrir una serie de gastos que hace que me lleve a esa suplementación habíamos dejado de hacerlo porque habíamos tenido unos problemas con una cebada que no habíamos podido cosechar porque primero nos tocó la helada después nos agarró la isoca y bueno un serio problema y habíamos suspendido la posibilidad de hacer ese ciclo completo lo volvimos a retomar y sí es es importante porque bueno tratar de sacar la mayor cantidad de animales posible antes del verano a pasto no no es muy muy aconsejable porque te toca un año medio seco y no llegamos pero también la posibilidad de bajar la carga animal durante el verano y otra diferencia que hay es que hoy vos ofertas un animal terminado a pasto y vale un 10 un 15% menos que el novillo terminado a grano no sé cuál es la incógnita que eso genera pero bueno creo que si hay posibilidad de lograr un mercado de producir carne netamente a pasto creo que es muy factible llevarlo adelante lo que pasa es que hay que tomarse más tiempo bien otra pregunta ¿qué ventajas o desventajas tendría la producción lechera de ovinos en relación con el manejo de producción de carne que hacen en las golondrinas de Ricardo mira dentro del proyecto estaba la posibilidad de el tambo ovino bueno teníamos unas ovejas que nos habían prestado para empezar y no no funcionó porque bueno eran animales muy ariscos muy imposibles de manejarlos y había que empezar una 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 etapa diferente de empezar a crear un pan pinta o un frisón como para llevarlo al tambo creo que es posible es viable creo que es un valor agregado más a la producción tiene una infinidad de cosas para poder lograr el tratar de agregar ese valor el costo es muy bajo pero la remuneración es relativamente alta lo que pasa que hay que manejar otra majada requiere puntos claves en momentos difíciles sobre todo en el verano y y bueno genera más mano de obra yo por ahora tengo dos brazos no sé más adelante quizás se pueda incorporar bueno acá hay otra preguntita con respecto a ovinos de Damián Pessner me gustaría saber cuál es el manejo que haces de las ovejas viejas y de paso yo te voy a agregar otra otra como para que complementes si haces suplementación con granos con los ovinos el manejo es muy sencillo se maneja en parcelones de una hectárea una hectárea y media dos dependiendo de cómo como sea el momento y cómo sea la oferta forrajera y si venimos muy exigidos que venimos con un año medio medio complicado manejamos parcelas diarias donde se abren 1.500 2.000 2.500 metros por día lo que hace que nos desacelera un poco el consumo y y bueno también eso genera genera algo de ingenio algo de adaptar un sistema en como es en infraestructura que bueno también eso hay que preverlo el inicio del manejo de ovino de las golondrinas era campo abierto yo cuando cuando formé parte de esta producción las 104 hectáreas eran cuatro lotes hoy esos parcelones que yo decía tienen una hectárea y media dos pero estamos en 33 parcelones entonces esa infraestructura ha permitido que ese manejo sea viable más allá de eso las ovejas próximas a parir se encierran de noche también para prever un poco el ataque de los zorros y de los caranchos para tratar de lograr un manejo diferente y ese manejo diferente nos ha dado la posibilidad de lograr como mínimo el 90 al 95% de aparición en el corral porque tratamos de respetar el horario de entrada y de salida los que nos permitió precisamente eso es muy raro que respetando el horario una oveja para en el campo por ahí tendrán cuatro o cinco en el día pero normalmente paren todas a corral lo que hace que ese manejo sea muy sencillo porque a la mañana siguiente se larga todo lo que no parió y lo que está en ese corral va a unos boxes donde se maneja durante 24 horas para que ese cordero se adapte y esa madre se adapte sobre todo si hay mellizos y bueno ahí se le da un poquito de pasto un poquito de agua cuando está está en condiciones de salir se manda al campo en una parcela aparte y la suplementación con grano básicamente se ha dado en el creep feeding a partir de de los 15 20 días de nacido el cordero empieza a consumir algo de grano y eso hace que se produzca un intercambio entre grano forraje y leche que te da la posibilidad de terminar ese cordero con muy poco tiempo eso nos dio la posibilidad de sacar un un cordero en 60 75 días en alrededor de 16 17 kilos y con un máximo de 80 días en 20 kilos limpio entonces todo eso tiene tiene un proceso que está muy bueno llevarlo adelante porque no sólo te da la posibilidad de generar más cantidad y más calidad sino te aumenta la posibilidad de más carga en el campo porque estás empezando a dejar de consumir forraje la la suplementación con grano como muchos usan en un flashing no la no la llevamos adelante por una cuestión de que se nos pasan de peso las ovejas y después empezamos a tener problemas todo eso hizo que en un momento determinado tuvimos una 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 mortandad muy grande porque no sabíamos qué era lo que nos pasaba y a raíz de de la condición corporal tan alta se nos empezaron a romper los úteros y las ovejas no podían parir entonces eso tuvimos que revertirlo tuvimos que empezar con otra estrategia y todo consistía básicamente en en el flashing que nosotros hacíamos en el pre-servicio ahí es donde se nos escapaba así que decidimos no hacerlo más lo pudimos manejar bien esa muerte perinatal la bajamos prácticamente de un 30% que sabíamos tener a veces por inclemencias de tiempo o por distintas razones ya hace tres años que la bajamos entre el 8 y el 9% entonces creo que por querer ganar perdimos un montón yo escucho que continuamente hablas en plural ganamos perdimos trabajamos ¿a quiénes te referís? ¿quiénes están en el campo? no en el campo estoy yo solo con mis perros no más que eso lo que pasa que el decir el yo podría haber sido en el principio pero cuando se empezó a sumar tanta gente creo que decir yo sería ser demasiado egoísta entonces como se ha formado una gran familia a través de los profesionales los productores creo que ya ahora es un un ida y vuelta muy sencillo entonces creo que dejarlos afuera no sería demasiado coherente porque creo que todos formaron parte del apuntalamiento de esta producción y que hoy siguen estando y siempre están alerta a cualquier llamado apoyando tratando de solucionar un problema o por qué no tratando de ver de qué forma surge un nuevo proyecto y apoyarlo y buscar y tratar de que ese famoso derrame que hace mucho tiempo se hablaba de que el que está arriba tiene que ayudar al que está abajo se produjo al revés creo que el que está abajo tiene que empezar a tirar información para que el de arriba empiece a trabajar y esa posibilidad de ese derrame se dé porque el que tiene la posibilidad de lograr capacitar y difundir esa capacitación es tan importante como la producción misma por eso creo que la pirámide a veces hay que invertirla y echar todo en un embudo y empezar a filtrar y cuando eso está armado dar vuelta a ese embudo y empezar a generar que toda esa información se mueva se distribuya y se empiece a compartir y se empiece a producir un famoso contagio como siempre dice Patricia y es la forma de empezar a generar una producción diferente con un productor diferente que tiene una idea una visión de un proyecto diferente bien muchísimas gracias esta también era para el final Nelson te cuento que la pregunta que acabas de hacerle nos llevó a reír dos días atrás por eso me sonreí porque yo le hice exactamente la misma pregunta nos vas a contar en la charla porque siempre hablas en plural llamativo y ahora debió contestarla jamás me hubiera esperado esa respuesta tengo dos preguntitas más una es para Mario la otra tal vez que vas a tener que responder la voz mechi no sé vamos a ver qué pasa Berges Marco Marcos José desde el punto de vista regenerativo qué medidas y cuidados lleva a cabo ejemplo antiparasitarios número de potreros manejados con ovinos y bovinos listo bueno esa es una parte importante que solo se fue dando creo que el tema de los antiparasitarios ha empezado a pasar al olvido todo este manejo en parcelas diarias ha permitido bajar la carga parasitaria porque de ahí que pasamos en ese momento en esa parcela quizás tardemos 30 o 40 días o no volvamos hasta dentro de 4 o 5 meses depende del cultivo que haya arriba todo eso hizo que que esa condición corporal de la que yo estaba hablando hoy se empiece a dar porque si bien hay carga parasitaria que es lógica se identifica al animal más perjudicado se saca se le hace una aplicación y a los 2 o 3 días se vuelve a incorporar yo no digo ni que sea la receta ni que esté bien ni que esté mal todo ese proceso nos ha permitido una una longevidad bastante interesante sobre todo en el ovino donde esa oveja vieja en la cual vos me preguntabas hoy produce hasta su último momento que después se transforma enchacinado obvio pero todo todo esa transformación no solo ha generado una baja parasitaria sino que hemos pasado 5 años sin aplicar ningún antiparasitario no es un dato menor es un costo importante no digo que sea la receta que hay que seguir creo que hay que estar atento y ver qué es lo que pasa en el rodeo en la majada eso también se da a raíz de la producción de forraje con muchísima más calidad el haber logrado que una avena normalmente una avena en pasto produzca entre 3.500 4.000 kilos haber llegado a 8.000 9.000 es gracias a eso a ese reciclaje a ese cambio de producción a esa forma de producir y a la incorporación de un poco de imaginación un poco de ayuda técnica y el resolver el problema del momento esa calidad de forraje nos ha dado la posibilidad de comparar porque yo tengo algunas vacas capitalizadas y cuando venieron esas vacas la verdad que yo miraba las mías y miraba esas vacas y me daba vergüenza yo no llevo una vaca de sal ni soñando pero bueno el haber estado un año en el campo esa vaca se produjo ese cambio cambió el pelo cambió su condición corporal cambió su mansedumbre que es la parte más importante y empezó a formar parte de un circuito por decirlo de alguna manera ecológico y eso hace que que la producción se eleve muy alto muy alto porque destetar terneros de más de 200 kilos es importante el llegar en 13 15 meses a un novillo de 400 y pico kilos también es importante y eso hace también a que se cierre un número más importante porque detrás de todo ese gasto de veterinaria detrás de químicos a través de la agronomía no deja de ser un número representativo para una economía tan chica bueno Mario te voy a hacer la última a transmitir la última pregunta pero antes quiero hacer dos comentarios el primero si a todos los asistentes por si hay alguno que no revisa el chat yo hay muchos agradecimientos y algunas felicitaciones y demás que no las transmito pero están en el chat para que por lo menos la gente que lo hizo sea leída de todas maneras muchísimas gracias por agradecer y en segundo lugar se hizo una pregunta que yo la pasé por alto para no cortar la charla técnica y la respondo ahora antes de dar la última pregunta es que esta videoconferencia así como todas las que se han hecho desde el comienzo desde el 4 de mayo del 2020 todas las videoconferencias se graban y se ponen en el canal de youtube de intabordenave o sea simplemente si ustedes ponen en el buscador intabordenave o youtube intabordenave o van a youtube y ponen intabordenave ahí van a aparecer todas las videoconferencias y va a estar esta por supuesto también la última pregunta que no sé si esto lo haces vos o lo has hecho alguna vez y si no por ahí tal vez podés conocer la respuesta y si no capaz que Mechi también te puede ayudar en el tema se puede especificar cómo se realiza la suplementación para terminar corderos en 80 días con 20 kilos limpios si se puede la incorporación de la genética en el animal es una base importante el manejo cubre otra base importante la producción de forraje sería la tercera pata que complementaría parte de eso pero también el haber trabajado con un híbrido durante muchos años nos da la posibilidad de tener la parte láctea muy aceitada muy firme la combinación de todo ese proceso hace que el uso del creep feeding te dé la posibilidad de ese cordero también tiene mucho que ver el momento de usar el forraje de acuerdo a la calidad que tenga de acuerdo a la variedad que siembres creo que se trata de buscar producir un forraje de muy alta calidad en una cantidad relativamente suficiente como para que el animal no sufra hambre y todo el proceso que se vino dando de la baja de insumos y el no uso de medicina veterinaria ha hecho que ese forraje supere la calidad normal hay antecedentes no míos por supuesto donde análisis hecho en forraje con químicos y sin químicos donde la la forma del uso es la misma ha arrojado realmente datos más que interesantes entonces creo que el el uso de ese forraje hace al ojo del amo como se dice el ojo del amo engordo el ganado bueno creo que el pastorear un pasto de muy alta calidad da la posibilidad de precisamente eso y el momento oportuno de lograr un forraje para que un pequeño animalito que está en plena lactancia empiece a transformar ese proceso en carne lo que hace que a través de la raza que estés usando a través del proceso que vos hayas venido haciendo te da la posibilidad de lograr eso Mario vos sabés que apareció otra pregunta y no la puedo dejar de de especificar porque es una pregunta muy específica y aparte para darle respuesta a todo el mundo y tenemos un poquito más de tiempo así que te la voy a retransmitir de Carolina Mur dice hicimos un flushing con maíz ese problema que tuvieron por la condición corporal alta fue por la toxemia de preñez con flushing con pasto también les pasó pensábamos suplementar durante el último tercio de preñez para evitar la toxemia ¿no lo recomendás? Mira al principio si tuvimos problemas con la toxemia de la preñez y no estábamos suplementando después lo tuvimos en la suplementación y por eso dejamos de hacerlo creo que hay que hacer un manejo muy finito en ese flushing y eso lo discutimos muchas veces con Mechi y creo que el uso de grano podría llegar a ser muy puntual en un año muy difícil donde el forraje es malo donde no hay cantidad y donde tenemos muchos problemas creo que esos 20 30 días antes del servicio ese flushing creo que es más psicológico que forrajero y que suplementación creo que hay que tratar de observar al animal en la condición que se encuentra el ver cuál sería el aporte de forraje justo como para lograr eso lo que hace que bueno hay que prestar un poquito de atención y cargar las pilas pero también hay que tratar de lograr que ese animal genere ese estrés que va a permitir que después entre en el servicio de una forma un poquito más natural y es simplemente haciendo esos cambios muy brusco de un día de un colchón de pasto donde se puede revolcar adentro que el animal coma todo lo que pueda y dos días después caminar sobre una vereda donde cada tanto hay un pastito ese estrés hace que se refleje después del celo pero también ojo si ese 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 flushing te da resultado después vas a precisar cuatro manos para atender todos los corderos que te van a salir porque lo intentamos hicimos otra otra jugada interesante con una una especie de de como podría decir de incentivo permanente y no sabíamos qué hacer después para atender todos los corderos porque nos parían un montón de ovejas por día y logramos hacer un destete por encima del 160 por ciento entonces hay que estar preparado también para eso para que no te pase lo que me pasó a mí yo después me volví loco y no sabía cómo acomodarlo y ahí también se produce una una mortandad importante a veces por no poder atender entonces si bien empezamos de abajo para tratar de producir más pero también tenemos que estar preparados porque si esa producción se da hay que entrar a buscar técnicos y ayuda para poder solucionarlo Nelson ¿Puedo hacer un aporte? Sí como no Mechi y después prepárate para hacer el cierre y a Mario también le digo Sí más allá de técnico Mario tenía que tener más manos para un 160 por ciento de este No lo que quería dejar yo bien diferenciado es que por ahí me parece que estamos tomando dentro de de la misma charla dos conceptos que son diferentes porque el flashing que nosotros hacemos para la época de servicio y que por ahí la mayoría de nosotros tenemos claro que lo que buscamos con ese flashing es aumentar la tasa de ovulaciones dobles también estar seguros de que las ovulaciones van a ser correctas y muchas veces dobles y esa suplementación se hace en un determinado momento para el momento del servicio sin embargo cuando hablamos de la suplementación que podría llegar a darse en el último tercio de su estación en ese caso en el último tercio nosotros no tenemos que o por lo menos no buscamos siempre suplementar como dijo Mario lo que tenemos que estar seguros es de que la condición corporal es la correcta la toxemia de la preñez que se da por liberación de cuerpos cetónicos en el organismo que son tóxicos justamente tiene que ver con que el animal está en un desequilibrio metabólico y está gastando más energía de la que tiene a disposición y eso hace que libere sus cuerpos cetónicos de alguna manera a la vista lo que nos dice es que el animal le está faltando energía entonces está teniendo que recurrir a sus reservas o sea que posiblemente no está siendo alimentado no está en equilibrio no está consumiendo lo que necesita pero a la vez puede ser que se trate de un animal que está gordo imagino que por ese lado venía la pregunta los animales que están gordos y de repente entran en un desequilibrio energético tienden tienden a liberar a tomar energía de las preservas de grasa porque tienen grasa a disposición y esa grasa muchas veces tiene que ver con el previo consumo de granos pero el mensaje que intento dar simplemente es tener en cuenta que el equilibrio como dice Mario es muy finito que lo ideal es que al momento en el último tercio de gestación y al momento más cercano al parto la condición sea de tres sea la adecuada el animal no tiene que estar gordo y el animal no tiene que estar hambriado cualquiera de las dos situaciones puede llegar a generar problemas perfecto bueno estamos dando finalización a esta videoconferencia muy productiva así que Mercedes Mario los invito como para que se despida bueno primero Mario agradecerte nuevamente ya que no nos podemos ver en persona por lo menos nos hemos encontrado en esta videoconferencia un gusto agradecerte porque siempre 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 estás dispuesto a cada una de nuestras ideas a cada uno de los proyectos que se nos ocurren darle las gracias a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy y ojalá que esta sea una de muchas videoconferencias donde podamos volver a encontrarlos si querés decir algo Mario te doy la palabra y por mi parte eso es todo muchas gracias que tengan linda semana bueno más que nada agradecerles a todos el haberme dado la oportunidad de poder contarles nuestra historia por decir de alguna manera y creo que siempre dispuestos a devolver ese apoyo que durante tanto tiempo recibimos y bueno simplemente ojalá que esto sirva se contagie mucha gente y el año que viene podamos sentarnos y empezar a contar de muchas producciones diferentes que se empezaron a dar así que muchísimas gracias a todos bueno yo no sé todos ustedes pero yo me siento muy a gusto por esta charla la verdad que muy bueno te lo agradezco mucho Mario y voy a cerrar con tu respuesta cuando hablaste de nosotros y yo te pregunté quienes están en el campo vos realmente hablaste de toda la gente que te ayuda y justamente este es el espíritu de cambio rural que es trabajar en grupo pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo y expresarla con las acciones como lo has hecho vos Mario así que toda una enseñanza para todos nosotros productores estudiantes y los profesionales que estamos metidos en todo esto que es el trabajo en grupo así que bueno de nuevo agradecerte agradecer la presencia de todos agradecer los agradecimientos que nos han hecho por el chat esto es parte de un equipo de trabajo formado por Mercedes Testa Pablo García Julieta Colonela que son los tres agentes de proyectos de interordenal de cambio rural y todos los terceros miércoles estamos dando la experiencia de un productor para que sea compartida con el rey los esperamos cuando quieran nosotros estamos todos los jueves acá a las 9.30 pero con cambio rural los terceros jueves los esperamos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.